Miren, esta es papa, la pusimos aquí a sembrar papa, vamos a ver cuántas papas sacamos y es una tierra muy buena porque miren, como pueden ver, le echaba hasta las cáscaras de banana yo aquí, miren vamos a ver cuántas papas nos dio, esta siembra de papas que hicimos mi esposo y yo vamos a sacar esta verdad, a ver wow, vean las papas son papas chiquitas, mira, una, dos, esta es la más grandecita yo creo mira, y esta chiquitita, mira, vamos a ponerla aquí dicen, yo lo hice, yo la saqué porque dicen que cuando la planta ya está seca es cuando se debe de sacar la pata vamos a ver cuántas más hay allá abajo, parece que ya no hay, hay acá mire una, chiquita también, ay se cayó es todo chichas, lo que vomitó el borracho es todo lo que vomitó el borracho no, mira, ya no hay, y un gaso, la papota gigante, wow, esta está grande eso vale oro y es orgánica, yo nada de fertilizante te vas a encontrar más ahí no es todo si, pues ahí deja la tierra si, verdad, aquí la, volvemos a sembrar aquí ah, otra papa acá está otra, no no es todo siete papas siete papas de una papa chiquita de un pedazo de papa wow ok, pues ya tenemos para desayunar papa orgánica mañana mañana, tu morro estas son las papas orgánicas super blancas, ve la diferencia y hasta para, para comérselas se sienten, y voy a agarrar una super, miren esponjaditas y blancas con un sabor diferente con un sabor diferente mmm 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 mmm